La decisión de la Asamblea Nacional de allanarse al veto parcial del Ejecutivo al Proyecto de Ley de Régimen Especial de Galápagos es el punto culminante de un largo camino que inició en la Constituyente de Montecristi con la aprobación de la nueva Constitución y el establecimiento de un esquema distinto de administración de las islas, debido a su propia naturaleza. De hecho, Galápagos es la única provincia que no tiene prefecto, pero sí un consejo de gobierno. ¿Cómo esta nueva ley va a cambiar la vida de los habitantes del archipiélago? Este tema es materia de nuestra primera entrevista de hoy. Presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Decentralizados, GALS. Asambleísta Calderón, bienvenido a la Televisión Legislativa. Un gusto compartir con ustedes. La pregunta se planteó en la presentación de esta entrevista precisamente, asambleísta, cómo es que esta ley de régimen especial de Galápagos va a incidir en la vida de los habitantes de la región insular. Y pregunto esto porque para muchos todavía queda la duda de, bueno, ¿para qué Galápagos necesita una ley especial? El artículo 258 de la Constitución marca un régimen especial para la provincia de Galápagos. Lo que se busca con la normativa que prácticamente se aprobó ya el día de hoy y que se publicará en los próximos días en el registro oficial para que entre en vigencia, busca que exista un equilibrio entre mejorar la calidad de vida de la población y también conservar el ecosistema que es muy sensible, en razón de que es un patrimonio natural no sólo del país, sino de la humanidad. Para esto existen ciertas restricciones para los habitantes, pero también preferencias. En el articulado de la ley, por ejemplo, se establece acciones afirmativas de preferencia para concursos de méritos de oposición, los residentes permanentes tienen un puntaje adicional para obtener permisos de operación turística, para temas productivos. Entonces, esta ley garantiza esas preferencias para los residentes permanentes, pero también existen ciertas restricciones para la migración. Se debe analizar de que no puede crecer la población exponencialmente por la sensibilidad que tiene el ecosistema y se ha buscado precisamente ese equilibrio entre estos dos elementos. Ahora, estos elementos que usted ha mencionado, asambleísta Calderón, son interesantes porque como que después del veto y la decisión de la Comisión de Gobiernos Autónomos y de Centralización de recomendar al Pleno de la Asamblea en su informe no vinculante el allanamiento total, como que el único punto de polémica o el único punto que interesó es aquel vinculado a los sueldos y remuneraciones de los servidores públicos y los trabajadores del sector privado en la región insular. ¿Por qué no mantener el esquema salarial que estaba vigente? Esto es, que se gane el doble respecto a lo que se percibe en el Ecuador continental y utilizar esta herramienta no tan conocida para el común de la gente, pero que entendemos es una herramienta estadística, que la utiliza el INEC, del índice de precios del consumidor. Sí, con respecto a los incrementos que por razones de ubicación geográfica tienen los trabajadores del sector privado y del sector público, existe en la normativa vigente, no tenía un sustento técnico, simplemente se decía el doble, es decir, un 100% más. ¿El doble porque sí? Sí, como usted manifiesta, incluso en el sector privado únicamente era un 75% y en las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, que se denomina insularidad, también era un 100% más, sin ningún análisis técnico. A los tres cantones de Galápagos, Isabela, Santa Cruz y Puerto Macarizo Moreno. Y a las juntas parroquiales también. Entonces, lo que hoy ha planteado el Ejecutivo en el veto es que estos incrementos sean en función del índice de precios del consumidor en Galápagos con respecto al continente. Sí, es un 50% más cara la canasta básica, que incluye gastos en educación, salud, vestido, alimentación, se incrementará en ese orden. Incluso puede ser el doble, puede ser el 100% o mucho más. Además, se obliga al INEC a que construya este índice de precios del consumidor con una metodología adecuada para que los habitantes de Galápagos no pierdan su poder adquisitivo. Además, esta norma rige para las futuras contrataciones. Quienes actualmente ejercen sus labores en el sector público o privado continuarán con las mismas remuneraciones, de tal manera que no se afecta absolutamente a los hogares de las Islas Galápagos. Asambleísta Calderón, pero parte de la discusión y de toda la polémica que se generó a propósito de este tema, de este apartado de la ley, tiene que ver con, por ejemplo, afirmaciones que hiciera el asambleísta Ángel Vileme en el sentido de que este aspecto nunca fue considerado, fue tratado durante el análisis del proyecto de ley y que sencillamente vino directamente con el veto y que no tenía nada que ver, no era materia de análisis en su momento. ¿Qué decir sobre eso? En la normativa, en la ley aprobada por la Asamblea, se hace mención, por ejemplo, al 75% para el sector privado, para ratificar lo que se establece en la normativa actual que en pocos días dejará de estar vigente. Se analizó esos temas. Lo que ha hecho el Ejecutivo es establecer este índice de precios para tener elementos más técnicos, adecuados, objetivos, que garanticen este incremento. Estamos conscientes que el vestido, ciertos artículos para la alimentación, los gastos en salud, en educación, son distintos, son mayores por la ubicación geográfica y esto se va a compensar, pero de una manera técnica. Pero usted nos señala que en el proyecto original se hablaba de los salarios del sector privado. ¿Y los del sector público? También se había mencionado, porque la Asamblea de Bilema sostiene que ese tema no constaba en el proyecto original y fue incorporado en el veto, lo cual a su juicio es inconstitucional. De ninguna manera. Se analizó el tema de remuneraciones a tal punto que se respetó lo que está vigente. ¿Remuneraciones de manera general? En manera general. ¿Sector público y sector privado? Así es. Se trató eso, se debatió en la mesa y el Ejecutivo, en la atribución que tiene de objetar parcialmente la ley, ha establecido este veto. Pero yo quisiera señalar que hemos trabajado tan bien en la construcción de esta ley. Hemos visitado a la provincia de Galápagos en dos ocasiones. Hemos recibido a diferentes comisiones, a los mismos gobiernos autónomos descentralizados, que prácticamente son tres artículos que tienen que ver con remuneraciones, los que ha preocupado. Y que, por cierto, tienen todo el respaldo jurídico y técnico. Un poco para ir cerrando este tema asambleísta y recordando las palabras del mismo asambleísta, Bilema, él también decía, bueno, esta determinación del 100% para las remuneraciones, particularmente en el sector público, inclusive consta en el mandato constitucional número 2. Él dice, bueno, ¿por qué no se revisó entonces esto antes? Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Servicio Público y otras normativas. Bueno, se ha aprovechado que es una ley orgánica que puede modificar, que puede resolver, cambiar un mandato para corregir este error que existía, porque no puede ser el doble así por así. O sea, tiene que tener un sustento. Y eso es lo que hemos hecho responsablemente en la construcción de esta ley. Permítanos aprovechar esta oportunidad que tenemos para dialogar con usted en su calidad de presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, porque salen ustedes de esta que puede ser considerada una papa caliente e inmediatamente van a conocer otra. Entiendo que este miércoles ustedes han sido, usted ha convocado ya a sus colegas de la Comisión para abocar conocimiento del proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, que la víspera remitió el presidente Rafael Correa a la Asamblea Nacional referente a la regulación de la plusvalía. ¿Cómo va a ser la incorporación de este insumo? ¿Será una reforma al COTAD o se lo incorporará dentro del trámite del proyecto de ley de ordenamiento territorial? Un poquito cómo está diseñada la metodología para este trámite asambleísta. Primero, el Consejo de Administración Legislativa ha enviado a la Comisión este asunto como insumo a la materia que está tratando actualmente la Comisión, que es ordenamiento territorial, gestión y uso de suelo. En esta ley existen varias disposiciones reformatorias al Código de Planificación y al Código Orgánico de Organización Territorial. Entonces, ubicaríamos en esa línea como una disposición reformatoria al Código de Organización Territorial. En la ley de ordenamiento. Así es. Y existen concordancias con otros mecanismos de captura de plusvalía que se han venido analizando en el articulado de la ley. Y muy concretamente asambleísta y de pronto de manera un poco didáctica, ya que se ha podido conocer el contenido de este proyecto y que seguramente usted ya lo pudo revisar. Porque no entendemos la fórmula. No entendemos la fórmula. Sí, si nos puede explicar, y sobre todo a los televidentes, en qué consiste y cómo se calcularía este impuesto. A ver, la plusvalía existe actualmente. Está en el artículo 556. Lo que se ha hecho es modificar la aplicación de este impuesto, ubicando un tema complementario como ganancia extraordinaria. Para que las familias del Ecuador no tengan ninguna preocupación, quienes actualmente tienen sus casas, por ejemplo, sus bienes inmuebles, y venden incluso después de la vigencia de esta ley, seguirán con la normativa vigente, es decir, con el 10% que actualmente se aplica. Esta nueva tabla, que considera una ganancia ordinaria y una ganancia extraordinaria, se aplicará para las compras y ventas, para las segundas ventas después de la aplicación de la ley. Es decir, si yo quiero vender mi casa en el futuro, ¿ahí se aplicaría la ley? No, seguirá con el 10%. ¿Y cuándo se aplicaría entonces? Cuando usted después de la ley compre una casa y después la venda la misma casa. Es decir, que si realiza una primera venta de una propiedad, no tiene ningún inconveniente. Es decir, a ver, yo tengo en este momento mi casa, decido venderla y comprarme otra casa. Ahí no se aplica esa tabla. Cuando usted venda su casa... Ahí no se aplica. No se aplica. Y si compra otra casa, digamos una mejor casa, una mejor vivienda, porque uno vende seguramente para mejorar su condición de vida. Si la persona que le vende, que este impuesto está relacionado más con el vendedor, es la primera venta, se aplicará el mismo 10%. Se aplicará la nueva tabla cuando usted, después de la ley, compre esa casa a la que hace referencia y nuevamente la venda por segunda ocasión. Digamos que entonces no se aplicaría para una casa nueva. Prácticamente no, de ninguna manera. Pero sí para una casa que ya tenga sus años y que eventualmente fue... Se la venda dos veces por el mismo propietario. Correcto. Así es. Entonces, con esto cierro, hay quienes dicen y también se ha dicho en redes sociales que este impuesto para regular, que esta regulación de la plusvalía, algunos lo ubican como impuesto, que es un ataque igualmente demoledor a la clase media junto al tema de las herencias. De ninguna manera yo invito a la población a que revise el texto de la ley. Ya habrá talleres, una serie de socializaciones para que se pueda comprender de mejor manera. Es más, en la segunda metodología de la que hemos conversado, se garantiza una ganancia ordinaria que no va a ser grabada, que tiene referencia con el valor del inmueble simulando que se ubique en una cuenta de ahorros, que gane una tasa de interés. Entonces, esta ganancia ordinaria no se aplicará. Y luego viene esa ganancia extraordinaria, que incluso ahí estará exento el valor de 24 salarios básicos, de 8.500, es decir, si se tiene una casa y se le va a vender, aplica el 10%. Si después de la ley se compra y se compra la casa y luego nuevamente se la vende, que son casos ya extraordinarios, ejemplo, en el segundo caso, si se compra una casa en 100.000 dólares y se la vende en 5 años, ya ha existido una tasa de interés del 5%, es decir, por 5 años 25%. Ese incremento debe, si se la venden 140.000 dólares, existe una utilidad de 40.000 dólares, de 100 a 40.000 dólares, pero los 25.000 dólares de esos 40.000 de incremento son ganancia normal, que no va a ser grabada. De ahí queda 15.000 de ganancia extraordinaria. Esos 15.000 de ganancia extraordinaria, los primeros 8.000 tampoco son grabados, de tal manera que únicamente los... Sobre los 7.000 y pico. Menos de 7.000 dólares deberán pagar el nuevo impuesto. Además, en el pago de la plusvalía, de esta ganancia extraordinaria, se deducirá, por ejemplo, las contribuciones especiales de mejoras y tampoco se considerará como ganancia extraordinaria las mejoras que haya ejecutado el propietario, como una ampliación de la construcción, por ejemplo. Correcto. Le vamos a comprometer a Asambleista, porque de este tema vamos a seguir hablando. Sin duda, la coyuntura del tema Galápagos, aprovechamos para hablar de plusvalía. Gracias por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Richard Calderón, quien es el presidente de la Comisión Legislativa Permanente de Gobiernos Autónomos y Decentralización, comentando su postura respecto del contenido del proyecto de ley de régimen especial para la provincia de Galápagos, cuyo allanamiento ha sido resuelto durante la jornada de hoy por la Asamblea Nacional e inmediatamente, con esta decisión del Parlamento, será publicada en el registro oficial en el transcurso de los próximos días, con lo cual se convertirá en ley de la República. Y por otra parte, adelantar que este miércoles la Comisión abocará conocimiento de la reforma vinculada a la regulación a la plusvalía remitida en las últimas horas por el presidente Rafael Correa al Parlamento Nacional. César Guandolema con la traducción en Quichua.